Fumador místico de granja, sentido trascendental, ritualización, empiezo a narrar, natural, receptor radical, como de costumbre de los sagrados es difícil hablar, porque muchos repicarán en lo mismo y se forrarán en justificaciones sin sentido, y algunos calcinados en fanatismo morirán en su ignorancia, los enterrarán confundidos, las bocanadas me seleccionaron, me informaron que receptores en mi organismo instalaron, para que afilaras mi acero, para abordar la contienda, interpretarte en mis pensamientos, descender hasta el infierno, con tu compañía instalada en un carácter eterno, escuchar la voz del viento, el cerebro no lo entiende, pero el espíritu sabe lo que está diciendo, quinto elemento, fuego prendo, un pasaje a mi yo inmaterial comprendo, el idioma del aire en mi alma entiendo, en la tierra te gestas en agua, en mi voz refresco, quinto elemento, fuego prendo, un pasaje a mi yo inmaterial comprendo, el idioma del aire en mi alma entiendo, en la tierra te gestas en agua, en mi voz refresco, en la tierra te gestas en agua, en mi voz refresco, estudiosos catalogan tu reacción, pero lejos están de conocer la real esencia de un plon, en el mundo se queda lo psiquiátrico, pero yo viajo, vivo, existo en otra dimensión, que está más allá del bien o el mal, que me aleja del humano, me conecta con lo animal, que sabe muy bien separar, las virtudes de la ciencia, de lo inefable que es lo inmortal, mucho pato la fumará, otro la señalará, millones la malinterpretarán, al que quiera destruir, eso le hará, y aquel que descubra su alma, por su verdad siempre velará, porque el cerebro desarrollado fue en un ambiente, diseñado para que, el alma después de morir se vuelva un mito, y este transporte carnal se convierta en algún prototipo, mi cuerpo adicto se volvió, mi alma se emancipó, mi memoria inmediata se desgastó, usted adicto al sistema quedó, su alma perdió, y aquello que en realidad somos, jamás lo conoció, en la ilegalidad debe estar, porque al gobierno no le conviene lo que promueve el pensar, si confrontación existencial quiere lograr, seguro la calle la tendrá que visitar, sobra tocar su bondad medicinal, y en donde realmente impacta está fuera de lo corporal, muchos lo podrán garpear, pero sus revelaciones a poco se le otorgarán, lo que más hay es adictos a no existir, guarde sus comentarios, preocúpese por recibir, a la naturaleza pido perdón, por la forma en que le ha atacado, imploro su absolución. Quinto elemento, fuego prendo, un pasaje a mi yo inmaterial comprendo, el idioma del aire en mi alma entiendo, en la tierra te gestas en agua, mi voz refresco. Quinto elemento, fuego prendo, un pasaje a mi yo inmaterial comprendo, el idioma del aire en mi alma entiendo, en la tierra te gestas en agua, mi voz refresco.